Breves delegacionales El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reconoció la labor política y social de la mujer en la actualidad y puso como ejemplo que de los 64 comités ciudadanos que conforma dicha jurisdicción, la más importante en la Ciudad de México, el 90% son mujeres. Ayer en el evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, también Diana Sánchez Barrios, presidente de la mesa directiva de la delegación Cuauhtémoc, reflexionó y dijo que las mujeres están empodradas. Ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la delegación Gustavo Amadero llevó a cabo una jornada de servicios y entretenimiento en la explanada del edificio de la demarcación. En un comunicado, la jurisdicción detalló que cientos de mujeres acudieron al lugar para realizarse mastografías y papanicolau, así como servicios de bienestar como aromaterapia, masoterapia, medicina tradicional, cambio de imagen, masajes reductivos y relajantes, entre otros. El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Rerich, informó que para su gobierno es una prioridad impulsar acciones que abonen al desarrollo integral y empoderamiento de las mujeres. Ayer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo que en la demarcación se tiene el firme compromiso de apoyar el papel que las mujeres desempeñan día a día. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.